Hola, amigas, bienvenidas a su programa Hablemos de Salud y Belleza. Yo soy Alessandra Villegas. Y yo soy Cindy Yacamae. Estamos felices de que esté con nosotros ahí pegadito a su televisor porque el tema del día de hoy... El sobrepeso, tal como se lo prometimos, amigas. Asimismo, usted va aquí a aprender diferentes formas de bajar de peso, mantenerse saludable... Vernos y sentirnos bien porque es muy importante. Asimismo, tendremos a los mejores especialistas, como siempre, tocando el tema de salud, el tema físico, todos esos truquitos naturales para sentirnos... Para mantenernos, para mantener la línea y para estar felices, señoras, porque eso es lo más importante también. Así es, así que usted no se mueve de su televisor porque Salud y Belleza comienza ya. Amigas, qué bueno que sigan con nosotras, nosotras hablando de salud y belleza. Hoy el tema del día de hoy... El sobrepeso. Así mismo, ¿cuántas no sufrimos de sobrepeso? Absolutamente todo. Nuestras familias y según el Instituto Nacional de la Salud, más de 300 millones de personas a nivel mundial sufren de sobrepeso u obesidad, lo que quiere decir que ya es un asunto global. Cifra alarmante, es casi considerado una epidemia en el día de hoy, Alexandra. De hecho, el 18% de las enfermedades y de las muertes están asociadas con el sobrepeso. Alexandra, por favor, explícame eso. Además, que es algo evitable. Lo que pasa es que yo también digo que aquí la vida se mueve tan rápido. A veces el dinero no está al alcance del día y uno tiene que comer con lo que alcance. En los restaurantes de comida rápido, las ofertas que tienen, las ofertas que nos dan, son altas en grasas, con demasiados carbohidratos. Entonces, caemos en esa rutina de resolver y tapar el sol con un dedo. Alexandra, muchas veces nosotros creemos que para poder manejar el sobrepeso es algo muy complicado y que de pronto se nos sale de las manos, pero amigas, no se complica en la vida. Es más fácil de lo que parece. Hay un tip, por ejemplo, Alexandra, que a mí me funciona muchísimo. Amigas, yo sé que a todas les ha pasado. Vamos al supermercado a mercar, ¿cierto? Llegamos con un apetito feroz. ¿Y qué pasa? Nos encontramos como Alice en el País de las Maravillas, con chocolate, galletas, helados por todos lados. Y eso se convierte en una tentación muy fuerte para nosotras. ¿Qué es lo que yo hago? Voy al supermercado con una frutica en mi cartera, me la como y llego al supermercado. Saciada, son pequeños consejos, pequeños tips que nos pueden facilitar la vida. A mí también me parece que llevar una vida un poco más activa. Si usted es una persona que trabaja todo el día en una oficina, pues de vez en cuando parece, estaciona el carro un poquito más lejos de la puerta. Yo sé que suena a veces complicado porque no va corriendo. Exactamente. Por ejemplo, de hecho, hay un estudio que asocia directamente la inmigración con el sobrepeso, porque los hispanos de pronto cuando estamos en nuestros países de orígenes es más fácil la actividad física. Caminamos de un sitio a otro. Alexandra, ¿cuánto tiempo del día tardas tú en trasladarte de tu oficina o de tu lugar de trabajo a tu casa? Son horas. Llegas a tu oficina, son ocho horas detrás de un escritorio. Y es el sedentarismo. Actividades señoras tan sencillas y que parecen inofensivas como ver televisión. Exactamente, pero también podemos acordarnos de un tema muy importante que es la salud, evitar enfermedades como la diabetes, dolores en la espalda, en las rodillas. Así es, Alexandra. ¿Quién mejor para darnos un poco de luz en todo este tema del sobrepeso que el doctor Golding, médico experto en la materia porque es nutricionista y él nos va a dar esos tips y esas herramientas para combatir y prevenir el sobrepeso? Ay, por eso le damos la bienvenida nuevamente a nuestro doctor favorito, el doctor Golding. Gracias por estar con nosotros. Vamos al principio, doctor. Claro. ¿El sobrepeso, la obesidad y el sobrepeso son lo mismo? No, definitivamente son conceptos diferentes, pero una cosa puede conllevar a la otra. El sobrepeso y la obesidad se pueden medir por una relación talla-peso y se diferencia porque eso se calcula con un índice de masa corporal. El valor normal del índice de masa corporal en las personas es de 18 a 25, pero a partir de 25 hasta 30 estamos hablando de un sobrepeso y de 30 en adelante estaríamos hablando de obesidad en diferentes grados. ¿Y cómo uno se mide eso? ¿Uno va al doctor y el doctor le hace la prueba? Eso se hace muy sencillo. Hay una medición utilizando la talla, la estatura de la persona, el peso, se hace una relación matemática y se saca ese valor absoluto. Si el valor da de 18 a 25, estamos dentro de un peso ideal o un peso adecuado para la talla y la estatura, porque cada uno tenemos un peso ideal diferente. Doctor, una pregunta. Mi mamá, por ejemplo, mi mamá tiene un problema de sobrepeso, pero ella toma demasiados medicamentos y cuando ella siente que hace dieta, siente que le va a dar el beriberi y le empieza a armar ego y se empieza a desmayar y se le van las luces y todo. ¿Qué consejo nos puede dar usted para esas personas que de pronto toman mucho medicamento y una dieta les puede causar un efecto no tan agradable? Bueno, básicamente las dietas deben ser realizadas de acuerdo a especificaciones de cada paciente. Una dieta debe ser individualizada. Esa individualización va a tomar en cuenta las enfermedades en las que puede sufrir la persona por la cual toma medicamentos y debe tomar en cuenta los requerimientos calóricos, porque el gasto de energía durante el día debe ser igual al gasto que el paciente debe consumir en cuanto a alimentos. De manera que hay un balance. Si el problema es de peso, llámese sobrepeso o llámese obesidad, se debe hacer un cálculo de las energías que el paciente debe gastar durante el día, pero menor de lo que está consumiendo generalmente que le produce sobrepeso. O sea, es decir, en castellano popular, usted tiene que comer, si usted hace mucho ejercicio, entonces puede comer más cantidad. Si usted es sedentario, usted tiene que reducir su cantidad porque entonces no la está quemando. No, y si además tiene sobrepeso, pues y aunque no haga ejercicio, debe comer cantidades reducidas. Y eso se calcula en base a los ajustes de acuerdo al gasto de la persona. Ahora que usted habla de las cantidades en cuanto a la hora de comer, doctor, ¿qué es cierto? El famoso dicho que dice, desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo, porque a veces yo tengo que confesarles, amigas, que yo hago exactamente lo contrario. Es que todos acostumbramos a cenar como pescados. Claro, es como una agricultura latina. El problema está en algo que ya hemos dicho anteriormente. Podemos pasar de pronto varias horas sin comer, sobre todo después del mediodía, regularmente uno almuerza y pasa muchas horas sin comer. Y cuando llega la noche, llega la casa muerto de hambre y con mucha hambre se come más con la visión que con el verdadero apetito. Entonces vaciamos la nevera, nos servimos todos los que encontramos y comemos en cantidad. O pasas por un restaurante de comida rápida desesperado. Doctor, una pregunta. Hoy en día, cuando uno va a mercar, uno ve una variedad y una gama de productos dietéticos que dicen light. Y tengo entendido que esos productos son muy perjudicial para la salud. ¿Qué es cierto ahí en eso? Eso es relativo. Algunos productos dicen light porque lo que vende es el nombre light realmente. No todo lo que dice light realmente es light. Por ejemplo, las cosas ricas en sal. A veces dicen que es light porque tiene bajo cantidad de sodio. Entonces eso es un light relativo porque no tiene nada que ver con la composición calórica del alimento que puede hacer ganar más peso de lo normal. ¿Y cuál pasa con las grasas? La gente sufre mucho de enfermedades a raíz del sobrepeso. Lo comentábamos anteriormente. ¿Qué enfermedades empiezan a decirte, cómo alarmarte de que ya estás pasando un peso saludable? Bueno, definitivamente, primero que nada, tomar en cuenta que cuando las personas empiezan a tener ganancia de peso, la ropa no les empieza a servir y empieza a verse más rellenito de lo que usualmente son, debe el médico o la persona darse cuenta de que algo puede estar sucediendo. Lo primero que empieza a suceder es una alteración en la relación insulina-glicemia, que son valores del azúcar en la sangre y la insulina es la hormona que regula ese azúcar en la sangre. Entonces es muy importante que podamos determinar si se está produciendo una alteración desde ese nivel porque el paciente empieza a sentir aumento de líquido en su cuerpo, es decir, lo que llamamos retención de líquido, empieza a sentir ansiedad, ganas de comer mucho más de lo que debe comer una persona en el día, a picar y la típica ansiedad por la cual la gente empieza a consumir comidas entre las comidas principales. Pero lo más importante para que una persona pueda prevenir y pueda cuidarse de llegar a un estado de sobrepeso es que las personas deben comer por lo menos cinco veces al día, hacer un desayuno, una merienda, un almuerzo, una merienda y una cena como mínimo. Entonces en esa medida podemos mejorar las condiciones y evitar complicaciones, porque todos estos problemas de salud con respecto al peso van a terminar en diabetes, hipertensión arterial y trastornos metabólicos que comprometen la vida del paciente en el futuro. Por eso yo los invito, doctor, como usted siempre me aconseja, a que muevan el esqueleto, a que hagan un poquito de ejercicio, ¿verdad? Doctor, muchísimas gracias. Amigas, ya saben, alimentación y evitar el sedentarismo, así que pónganse un par de tenis, suelten ese control y vámonos a bailar con nuestra amiga y entrenadora, Yaneth Sichizar, que nos va a dar esas deliciosas rutinas para quemar esas calorías de más. Hola, Alexandra, Cindy, ¿cómo están? Un besote grande para ustedes y para mis chicas en casa o para los chicos también, ¿por qué no? Hoy les traigo una rutina para quemar grasa y quemar esos kilitos de más, ¿ok? Así que muy efectiva, son seis ejercicios, presta atención, seis ejercicios, 20 segundos por entrenamiento y 10 de descanso. ¿Qué quiere decir? Va a ser una rutina corta. Además, tienes que hacer el mismo circuito de los seis ejercicios seis veces, ¿ok? Los seis ejercicios, seis circuitos, 20 segundos de entrenamiento y 10 de descanso. ¿Están listos? A ver, todos preparados. Recuerda, muy importante, antes y después de hacer cualquier rutina en casa, debes calentar un poquito, unos cinco minutos, quizás un trote, y al finalizar, un pequeño estiramiento. Así que vamos de una con el ejercicio. Empezamos. Número uno, arriba. Tocamos la punta del pie. Eso. Esto va a estirar un poquito nuestros femorales y nos va a mantener subiendo esa frecuencia cardíaca. ¿Ok? Dos más. Y recuerda, estos son 20 segundos. Descansa 10 y comenzamos el segundo. Arriba, escalada. Ahora sí, vamos subiendo esa frecuencia cardíaca lo más que podamos. Si no tienes una actividad física muy frecuente, entonces te recomiendo que sea a un nivel más bajo y te quedes aquí. Pero si no, aquí arriba. ¿Ok? Descansa 10 y luego vamos con el tercer ejercicio. Abajo, son una pequeña sentadilla, subo brazo. Este le llamo reverse jack. ¿Qué sería para caída? Al revés. Recuerda siempre mantener tu rodilla por encima del talón. Uno más. Vamos con el cuarto, que es una caminata. Llegamos. Manos siempre por debajo del hombro, espalda recta, camina hacia atrás y brinco. Volvemos. Bajo, camina hacia atrás y brinco. Esto va a acelerar mucho tu corazón. Vas a trabajar core, piernas. Y luego cambiamos. Y nos quedamos en esta posición. Y corremos. Escalada. Vamos. Como si fuera la montaña de Everest. Nos quedamos abajo. Aquí estoy trabajando abdominales y hombros. Dos segundos más. Y nos vamos para el último ejercicio, que sería seguir trabajando nuestros abdominales. ¿Ok? Manos atrás, piernas flexionadas. Y flexiona las rodillas. Llevamos las rodillas al pecho. Trabajando así nuestros abdominales. ¿Ok? Dos más. Uno, dos. Y listo. Aquí lo tienen. Súper fácil. Seis ejercicios. 20 segundos de entrenamiento, 10 de descanso. Recuerda, son seis rutinas. Y luego de eso, respirar y estirar. Muy importante. Que sí se puede ser saludable. Que se puede. Claro que se puede. Muchísimas gracias, Yaneth. Y amigas, ¿qué tal esa rutina, Alexandra? No sé por qué, pero yo me siento hasta más flaca. Y facilito. Usted no tiene que salir para ningún lado de su propia casa. No necesita pesas ni pagar un gimnasio. No hay excusas, señores. Nosotros aquí en Hablemos de Salud y Belleza vamos a hacer una breve pausa. Pero al regreso, no se mueva de ahí porque la doctora Maribel Pedroso nos dará medicinas alternativas para mantener ese peso en el punto ideal. Ya volvemos. Continuamos aquí en Hablemos de Salud y Belleza. Me encanta que usted siempre esté pegado a su televisor porque tenemos muchas herramientas hoy para bajar de peso. Así es. Tenemos muchos expertos como nutrición, ejercicios. Así es. Y yo estaba hablando con Cindy en el corte acerca de todo lo que influye para uno tener sobrepeso. La falta de una rutina, de organización, el exceso de trabajo que me imagino que a todo el mundo le pasa eso. Claro que sí. Porque cuando uno viene, sobre todo, como hablábamos, cuando uno viene a un país que no es el de origen, te toca hacerlo todo. No tienes familiares que te ayuden a resolver problemas. Y muchas veces. Eso te limita a la hora de organizarte. Claro. Y por ejemplo, tú llegas, aquí te toca hacerte todo atender a tus hijos, la casa, empresaria, ejecutiva. ¿A qué hora llegas a tu casa a hacer ejercicio? No solamente eso, sino que el dinero no está tan fácil de conseguir. Entonces es mucho más fácil ir a comprar en restaurantes rápidos. Cosas rápidas. Para salir del paso. Exactamente. Sí, señora. Pero hay un montón de alternativas. Y como a mí no me gusta enfrascarme en solamente que así la nutrición, la salud, me gusta darle y brindarle al público a ustedes todas las alternativas para que ustedes puedan tomar las que sean más necesarias para su vida. Así es. Para su vida, ¿no? Las que se adapten. Y es como crear, como, exacto, y crear como un matrimonio, porque de pronto la una no funciona sin la otra. Exactamente. Debe dejar la nutrición acompañada del ejercicio, acompañada de la relajación. Por ejemplo, Alexandra, también porque olvidamos, a veces nos concentramos y creemos que el sobrepeso solamente se maneja dejando de comer y haciendo ejercicio. Pero eso es falso también, porque la respiración y la relajación es fundamental, porque muchas veces nosotros confundimos, amiga, la ansiedad. Empezamos a sentir un vacío aquí en el estómago y confundimos la ansiedad con hambre, Alexandra. Exactamente. También el buen dormir. Usted tiene que aprender a descansar por lo menos, por lo menos ocho horas al día de descanso, de sueño. De hecho, la falta de sueño contribuye al sobrepeso. Increíblemente. Uno creería que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí afecta. Bueno, también existe la medicina alternativa, como les estaba hablando, que aquí tenemos que ofrecerle de todo para que usted escoja. Y vamos a hablar con la doctora Maribel Pedrosa. Bienvenida. ¿Cómo podemos hacer para eliminar el sobrepeso de una forma distinta? Alexandra, son muchas las formas para poder evitar el sobrepeso. La más importante y es la clave para todo es la alimentación. Tratar de hacer un plan de alimentación bien saludable, en lo que incluye disminuir azúcares y carbohidratos. Es bien importante. Ejercicio es otra de las claves para mantener un peso y evitar el sobrepeso. Y yo recomiendo también un tratamiento que ha surgido mucho efecto y es usado bastante, que es la acupuntura, que se llama la auriculoterapia. ¿En qué consiste? Es una especie de imanes que se colocan en la oreja, donde está todo el mapa de nuestro cuerpo, en ciertos puntos específicos que nos van a quitar la ansiedad, nos van a quitar las ganas de comer y nos van a hacer un drenaje linfático natural en nuestro cuerpo. Ese tipo de imanes o agujitas pequeñas o semillas no duele, se hacen una vez por semana y más o menos un proceso de 10 a 12 tratamientos acompañado con un plan de alimentación es bien fantástico y surge bastante efecto. Muchísimas gracias, doctora Maribel. Oye, otro método para mantener ese sobrepeso en el nivel adecuado, para mantenernos en línea, porque de verdad que a muchas personas les cuesta controlar el peso y se pueden dar una ayudadita utilizando la medicina alternativa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No hay que casarse con ninguno, hay que buscar la opción que más acomoda a uno. Y por eso tenemos una invitada muy especial, la periodista nutricionista y experta en ejercicios Claudia Molina, que viene a darnos todo lo necesario para mantener el sobrepeso donde tiene que estar. Y si no me creen, mírala. Bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias, yo encantada de estar aquí en su programa, me encanta el set tan limpio, tan saludable. Claudia, yo te quiero como que llevar conmigo para mi casa. A ver, cuéntanos, Claudia. Hemos visto en todos nuestros invitados del día de hoy la importancia de la alimentación, pero ¿cómo puede influir la alimentación para que tengamos o no sobrepeso? ¿Cómo funciona eso? Bueno, la alimentación es fundamental para tener sobrepeso. O sea, las matemáticas no fallan. Si tú comes más de lo que quemas, obvio, se va a ir acumulando en el cuerpo. Si comes igual que lo que quemas, entonces te mantienes. Si comes menos de lo que quemas, entonces vas a bajar de peso. Básicamente está en qué? En comer de todos los grupos alimenticios. Pero han satanizado, por ejemplo, los carbohidratos. La gente dice, no, los carbohidratos son malos. ¿Quién dijo eso? Necesitamos los carbohidratos, las grasas. Claro, uno hace una dieta y uno dice, no como más pan, no como arroz, no como el taco y no es real. Y no es así. Hay carbohidratos buenos, hay proteínas malas. Y todo el mundo piensa que todas las proteínas son buenas. Todo lo que tenga grasa. Tú puedes comer tu carne, pero si te comes una carne magra, sin grasa, ni siquiera entreverada, ni alrededor, ni entre sus fibras, esa es una carne magra. Las claras de huevo, el pollo, pero si te comes el pollo con la piel, o si comes tocineta, o si comes proteínas, pero echas en aceite que no son buenos, que tienen grasas saturadas, entonces ya es otra cosa. Claro, se transforma. Claudia, te hago una preguntita. A veces asociamos con el comer mucho como algo malo y que va en contra de mantenerte en forma. Pero he escuchado de muchos expertos que dicen que comer muchas veces al día antes es bueno para activar el metabolismo. ¿Qué es cierto ahí en eso? Porque básicamente lo que la gente tiene que saber en la casa es que cuando tú dejas muchas horas sin comer, el cuerpo reserva la última comida como grasa para tener energía. Él es vivo, él no es ningún bobo. Claro, el cuerpo es sabio. Él es muy sabio. Entonces, él reserva, en cambio si tú desayunas, después tu merienda, después tu almuerzo, merienda y cena, el metabolismo todo el tiempo está trabajando, está asimilando y eliminando, asimilando y eliminando. Unas cinco o seis veces al día, ¿no? Yo recomiendo cinco, cinco veces al día. Ahora, cada persona es un mundo. Aparte, yo me levanto súper temprano, yo tengo que comer una vez más que todo el mundo porque mi día empieza a las cinco de la mañana. Ese es un factor importante, pero te acuestas más temprano también. Entonces, tienes que tener en cuenta que cuando tú te duermes, debes haber comido tres horas antes. Si te duermes a las nueve de la noche, tu última comida debe ser seis de la tarde. ¿Y eso por qué, Claudia? Todavía estás antes porque tú necesitas hacer la digestión antes de dormir. Ok. Eso es súper importante. La comida debe ser liviana, pequeña, proteínas, vegetales, ensalada y tres horitas antes para que cuando tú ya duermas, tu cuerpo ya hizo su digestión y tu cuerpo está completamente en descanso. Y te olvidas de las pesadillas. Yo sueño con hormigas gigantes cuando como demasiado de la noche. Y de verdad que no dormir bien también influye muchísimo en el sobrepeso. Es que cada persona tiene un ritmo de vida diferente. Por eso la gente dice dieta. No, una dieta es el plan alimenticio, es lo que todos comemos, pero tu dieta es diferente de la mía. No necesariamente que estés aguantando hambre. La gente asocia dieta con hambre. Y no, tu dieta es diferente. Una persona que tenga colon irritable, por ejemplo, tiene que hacer una dieta diferente, pero ella no lo está haciendo por bajar de peso. Sino porque necesita eso. La dieta es lo que tu cuerpo precisa para trabajar bien y para que te mantengas en tu peso ideal. Claudia, ahora que estamos hablando del tema de las dietas, ¿cómo podemos evitar de pronto el tan indeseado efecto rebote? Que es cuando tú empiezas a hacer dieta y empiezas a adelgazar y a perder peso y de un momento a otro empiezas a subir y tú no entiendes y te desanimas. Realmente el efecto rebote para mí es cuando sueltas la dieta, la semana siguiente que empiezas a comer normal, entonces vienen todas esas libras nuevamente a tu cuerpo y multiplicadas. Claro, básicamente para evitar eso, tú lo que tienes que dejar es esa connotación de que lo voy a hacer por un tiempito y ya. Como lo van a ver en mi libro, que va a salir muy pronto, en mi libro les explico muy bien cuál es el matrimonio que debe existir en tu vida. Una nutrición saludable y el ejercicio. ¿No con un hombre? No. Con un ejercicio y con la alimentación usted es que se va a casa. Bueno, puede que le ayude después, pero básicamente es si tú te alimentas bien y le das a tu cuerpo todo lo que él necesita de cada grupo alimenticio, pero seleccionando los alimentos que tienen nutrientes de verdad. Y fuera de eso, haces actividad física para que tu corazón, tus músculos, los huesos, las articulaciones, este es vital todo el día, vas a tener un nivel de vida y una calidad de vida buena. Esa es la forma de que tú tengas una vida saludable, balanceada, un peso ideal y sentirte en forma y estar en forma por largo tiempo. Dejar de pensar en la connotación de yo voy a hacer esto una semana y voy a amar. Ahora se me ocurre una última pregunta que yo estoy segura que muchos de la gente en casa han hecho y han caído. Estas dietas de sobrecitos, la dieta de la sopa, la dieta de la proteína batida, ¿tienen alguna connotación negativa, un efecto negativo en el cuerpo? ¿Tú las recomiendas? Mira, yo soy pronatural. Yo, para mí, el secreto de tu salud y de tu belleza está en la naturaleza, lo he dicho, ese es mi lema de vida, porque en la naturaleza tienes todo. Mi Dios es tan sabio, tan bueno, que nos dio el cuerpo y nos dio toda una variedad de alimentos para que lo cuidemos. Entonces, la clave está en que tú seas sabio para escoger los alimentos que necesitas. Cuando quieres soluciones mágicas, rápidas, piensen que lo que por agua viene, por agua se va, decimos en Colombia. Lo que viene rápido y que te baja rápido, te está dañando otras cosas. Y uno cuando está muy jovencito siempre dice, no, yo quiero estar bonita, ta, ta, ta. Pero cuando ya empiezas, empiezas a pensar en tus órganos, que el corazón, que ya son otros factores, la salud. Y necesitamos estar saludables y desafortunadamente le damos más prioridad a la estética que a la salud. Entonces, no piensen en esas cosas como pócimas mágicas, no. Con esfuerzo, comiendo bien, comiendo saludable. Con una rutina. Levántese a hacer su ejercicio. No hay nada mejor que hacer ejercicio para tener energía. Es como que estás cuidando y te estás apapachando tu cuerpo, que es lo que Dios nos dio. Bueno, muchísimas gracias por venirnos a apapachar todo el día de hoy. Vamos para mi casa, por favor. Esta es tu casa y te esperamos muy pronto por aquí. Ya escucharon. Es facilito. Lo único que hay que tener es orden y disciplina. Los invito a que nos sigan como siempre en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter. Y nosotros seguimos con mucho más aquí hablando de salud y belleza. Bueno, amigas, hemos llegado al final de su programa Hablemos de Salud y Belleza. El tema de hoy, el sobrepeso. Espero se lleven un montón de herramientas para que la apliquen en su vida y tengan una vida más saludable. Así es, Alexandra. Vamos a casa llenas de miles de herramientas. Pero la próxima semana, amigas, un tema súper interesante. ¿Alessandra la dejamos en intriga? Ah, sí, pues el tema no se dice. La cita es obligada aquí en Hablemos de Salud y Belleza. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!